Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy estamos más abajo, hoy estamos sentados en el piso, porque realmente este video no es sobre mí y voy a estar aquí solo en el intro. Mi hermana descubrió ese lugar donde hacen unas tipo henna brows que ahorita les voy a platicar del tema, de esto es este video. Entonces por ende no es mi video, es video de mi hermana y por ende no estoy yo como ni mega arreglada ni puse un cero, ni mucho menos. Entonces les voy a platicar. Este lugar se llama María Divina y tiene dos sucursales, les voy a poner sus direcciones en la cajita de descripción y sus redes sociales también. Una de sus sucursales está en la colonia Altavista en Monterrey y la otra en la colonia Riberas del Río en Guadalupe. A esta fue a donde fuimos, a la de Guadalupe. En este lugar mi hermana se hizo las henna brows y en este video les voy a platicar de qué se tratan las henna brows, qué son, cuánto duran y todo esto. Las henna brows son como un tipo pigmentación en tu cejita, pero tienen diferentes nombres, también se llaman cejas 4K o cejas HD. Tiene un costo de $400 pesos la primera cita o la primera aplicación, que te incluye el diseño de tu ceja, la pigmentación y el planchado. Y después las siguientes sesiones, los retoques, cuestan $200 pesos y solo se te hace la pigmentación y la depilación. El planchado ya no, el planchado dura hasta un mes. El proceso durante toda tu henna brow o tu ceja 4K o ceja HD dura dos horas. Primero se aplica queratina y otro químico que no sé cómo se llama, se deja 10 minutos cada uno, son sesiones separadas. Te pones primero la queratina, te la dejas 10 minutos, te la quitan. Te ponen otro químico, te la dejan 10 minutos, te la quitan. Esto va a hacer que se planche tu cejita. Después se hace tu diseño de tu ceja con un lapicito, te hacen que queden parejitas y te gusta la forma y todo. Ya les dice, ¿sabes qué? Sí, sí me gusta. Te dan espejito y toda la cosa para que estés segura de que sí te gusta. Y luego, ahora sí, se aplica el pigmento y se deja reposar. La neta, no sé cuánto tiempo lo dejaron reposar, pero fueron alrededor de 40 minutos más o menos. No estoy muy segura, pero sí es un buen ratito, la verdad. Con el pigmento más o menos sequito, te van quitando el exceso de ceja, perdón. Te depilan con miel y con pinzas y luego ya como que te limpia. ¡Ojo! Ahí van las dudas frecuentes, las recomendaciones, todo lo que deben de saber sobre sus henna brows. Dura alrededor de entre 7 y 14 días, dependiendo de los cuidados y dependiendo del tipo de piel. ¿Qué cuidados debemos de tener? No mojar en 24 horas, o sea, nada, nada, ni una gota de sudor, ni una gota de agua, nada, nada mojada tu ceja. Después de las 24 horas, no mojarlas tanto, o sea, que no te caiga literal un chorro directo de agua en el ojo. Secarlas a palmaditas, no frotar, no aplicar productos en las cejas, no agua muy caliente. Es básicamente como las pestañas de uno por uno, o sea, no te puedes tallar, no te desmaquillas, no nada de eso. Hay que tratarlas con mucho cuidado. Tocar el área lo menos posible, secar a palmaditas, etc. Los retoques se hacen cada 15 días. Tienes que ir con un crecimiento de más o menos dos semanas, si se puede más, pues, súper bien, pero más o menos dos semanas, para que la especialista pueda ver exactamente cómo es tu ceja, qué tipo de forma te puede quedar mejor, el color del vellito, todo esto, ¿no? O sea, para que lo tomen en cuenta. Ojo, no se puede hacer en personas que tengan microblading, que tengan la ceja tatuada o que no tengan ceja. Como que el pigmento en sí necesita el pelito, o sea, como que pinta el pelito y aparte pinta un poquito la piel, entonces necesitas que se vea tu piel y el pelito para que pueda funcionar. Si se puede hacer en embarazadas, no duele, solo es un proceso un poquito tardadito, o sea, porque tienes que dejar que repose el color, que lo absorbas bien y todo eso. Entonces, ¿realmente cuáles son los beneficios de tus henna brows, cejas HD o cejas 4K? Pues bueno, ya no te tienes que levantar 15, 20 minutos antes para hacerte tu ceja. Ya tienes cejita en el transcurso del día, si vas a una alberca y cejas, si vas a la playa también. Entonces, gente como yo, que batallamos mucho con la ceja, como yo, como mi hermana o como muchos de ustedes, está súper padre este tipo de tratamientos. Más servicios de los que ofrecen María Divina, lifting de pestañas, uñas de acrílico y de gel, plancha o esteja, henna brows, pestañas 1x1, 3x3 y pedicure. Como les comenté hace ratito, hay dos sucursales, les voy a dejar las redes sociales en la cajita de descripciones y las direcciones también, para que vayan, hagan su cita, pidan sus informes, etc. Si van a las sucursales de María Divina, si hablan para pedir informes, si mandan un inbox o cualquier cosa, porque lo vieron en este video, por favor no olviden mencionarlo. Solo menciónenme ahí, de que me vieron hablar del tema y fueron a preguntar. Espero que les haya gustado este video, un poquito informativo. Muchas gracias a María Divina por permitirme grabar el proceso con mi hermana. Muchas gracias a mi hermana por dejarme grabar su proceso. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. No olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way, Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.